René tiene una denuncia, algo para decir, tía, hermana e hija, vamos a ver. Mi hermano tiene una habilidad, él puede tocar dos flautas dulces a la vez. Cómo Carancho llegó a probar cómo tocar con dos flautas dulces. Las tres tienen una particularidad, viven haciéndola vertical y viven haciendo tres millones de cosas porque hacen tapa, hacen ballet, hacen baile, hacen cama elástica. Yo quiero saber de dónde sacan toda esa energía. Un día mi papá teníamos que hablar algo muy importante y me invita a comer a la casa. ¿Querés comer ravioles? Me dice, dale, me encantó. Me preguntó, ¿cuántos ravioles? No sé, papá, yo nunca conté los ravioles. Bueno, yo como once, ¿vos cuántos comes? Me pareció un poco toque, medio obse, medio friki, ¿no? Arraguemos por ese final, los ravioles, once ravioles. Con tuquito, con oliva, con... Con una salsa de tomate. Una salsita de tomate. Pero después hay una fuente que a todos los sirven lo que quieran. Sí, pero son raviolitos o raviolones. No, ravioles comunes. Ravioles comunes, este tamaño, una cosa así. Salimos pipones de la casa. Nosotros vamos con dos platos encima. Once. Bueno, yo que me gusta cocinar y servir los platos, yo pongo así, depende de si son más grandes, ocho también. Yo también soy medio obse, pongo ocho para las chicas. No, una vez nos preguntó por el chat, ¿cuántos ravioles comen? Y nadie sabía, no sabíamos qué reclamar. ¿Cuántos ravioles? ¿Cuántos ravioles? ¿Cuántos ravioles? Siempre, ¿hace cuánto pesás lo mismo, Docs? 51 años. 51 años al mismo peso. ¿Pesás hasta para la mañana y a la noche? No, a la mañana, todos los días. Solo a la mañana, hay que pesarse a la mañana. Sí, el vivo peso. Desnudo, disculpad que está la chica. Por ejemplo, el viernes pasado, yo llegaba a 72, 300, pero después vuelvo a 73, o estaba a 73, 8. O sea, oscilo alrededor de 73. Pero mantengo eso y hago la curva en un papel. Bien, bueno, y aparte ejercitas, hace mucho ejercicio también. Hago mucho ejercicio, sí. Eso ayuda. ¿Usted se pesa, Adrián? Sí, cuando sé que tengo buenas noticias. Ah, bien. Bien. O sea... Van a tocar la balancita, tic-tic-tic. No, uno, ¿sabes qué cosa? Que te parás medio costadito, como está el anzolio. No, yo me peso así también. Oye, ¿sabes con el reloj? Cualquier cosa que va a empezar a... No, así, un poquito a subir, a subir con una percha. Eso debe pasar mucho en el consultorio, ¿no? Olvidate. La estrecha del consultorio. Docs, haga que yo me peso cuando digo, bueno, esperá un segundo que ya vengo. Yo me voy pesando, no, no. Tengo que estar presente, porque hay muchas trampitas. Cuando uno pasa, te empieza a ser como, ¿viste? Tipo, así, ahí está, y es la foto. Después dijo lo de la flauta. Lo de la flauta, sí. Cuando yo, la verdad, hace mucho que tocaba la flauta en el colegio. Y aprendí a tocar de vuelta, porque las chicas que necesitaban flautas para tocar en el cole... ¡Flauta, negro! Bueno, sí, eso quedó. ¿Esto es flauta? Sí, una quedó del chino Leon y la otra de Rosy. No teníamos. A ver. Esta no suena. ¿No suena? A ver, ¿cómo no va a sonar? Ahí va, ahí va. Ay, no, chico, media pila, está cueteada acá. No la chica. Es de cotillón. No está chiquiando. Sí, esta es una linda flauta. Puedo hablar de tal vez sus características, ¿no? El modelo es bastante raro, pero no toca una sola nota. Bien, perfecto. Te agradezco un montón. Pero, o sea, ¿sabes? Hago así, ¿no? Si toca con las dos manos, pues soy a mi diestro en la flauta. O sea, puedo... Solo en la flauta, mi diestro. Se me ocurren otras cosas, pero sí. En este caso de la flauta, y te cuento... Eso se hereda, lo que se hereda no se roba. Lo que se hereda no se roba ni se comparte. Pero sí sé tocar varias melodías con dos manos. Ah, muy bien. Es como muy pavote. ¿Sabes cuando la gente dice que voy a hacer un asado y se cree que es un genio? Dale, calentar carne. Bueno, me sale fácil. Y por supuesto que las chicas podrían sus flautas y se las empiezan a pedir pesadas. Bien. Y las chicas, dijo René, que... Hacen verticales y hacen todo el tiempo. Ya es problemático. Sí. Porque ya son grandes, o sea... Ya tienen 19 años las chicas. Es material nuevo, recuerdo. Entrás a casa y siempre hay alguna haciendo algo. Está una, abriéndose esa mano. Mirá, pá, mirá, pá. Y tipo, bueno, es una persona con las patas para arriba. Mirá, pá, toda roja. Sí, sí, sí. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Pero hay cosas raras en casa, sí. Y bueno, de actividad en actividad, como el abuelo. Eso... Claro, el lunes a sábado. La tía preguntó, ¿de dónde sacan las energías? Para mí es de la abuelo. De la abuelo, sí. Es pilas. Somos la serie de ambos. Y esto, ¿y caminan también? ¿Están para el sitio Soleil? Sí, se olvidan. No, no para el sitio Soleil. Sí, pero caminamos. Pero caminamos. Sí, bien. Hacen la vuelta en el aire sin tocar las manos, o sea, hacen tipo una mini Maddie Ziegler, ¿viste? Sí. Ahí está el proyecto, ¿no? Ellas tienen la facha y ellas tienen la actitud. Bien, todo. Todo. Todo para hacer como me gusta. Bien, todo para hacer como me gusta.